La Fuerza Armada salvadoreña realizó los actos de conmemoración de sus 195 años de existencia con la presencia de los altos mandos del ejército. En el acto de ceremonia, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, expresó su agradecimiento a la Fuerza Armada por su trabajo y por el apoyo brindado a las autoridades policiales. Más de 14.000 efectivos militares participan en diversas tareas de seguridad ciudadana en respaldo a la Policía Nacional Civil. Los resultados son evidentes. Hemos logrado reducir los homicidios en un 40% y disminuido considerablemente la incidencia de otros delitos como robos, hurtos y extorsiones. El mandatario también destacó el golpe que la institución ha dado al narcotráfico. Solo en este quinquenio se encastaron más de 33.000 kilogramos de cocaína, valorados en 889 millones de dólares en los mercados ilegales. Esta actividad se realizó como parte de la celebración del Día del Soldado Salvadoreño. Con imágenes y reportes de Melvin Alas, este es un informe de laprensagrafica.com.